Miriam, ven un momento, tienes que ver esta aplicación que he descargado Dime papu, ¿qué es eso? Oh, pues, se llama Tinder y te permite conocer a gente, ¿recuerdas eso? Pero ya no vamos a secuestrar más Ya no necesitamos eso con esta aplicación ¡Qué nuevo! ¡Oh, me excita! Ah, bueno, vale, ¿y cómo funciona? Oh, primero tienes que subir fotos en la aplicación, así que usaré unas de cuando era joven Pero si haces eso, estás engañando a la gente ¡No! ¡No! Solo tengo que tomar un poco de poción de juventud antes de ir a la cita Espera un momento, me dijeron que esas pociones son un poco problemáticas Si la persona que la bebe no le gustan los pájaros ¿Problemáticas? Y poco sensuales ¿A qué te refieres? Es porque su ingrediente principal es la sangre de niño Pero tienen mucha sangre, Miriam ¿Y qué piensan hacer con tanta sangre? Podrían compartir un poco con nosotras Si yo fuera un niño y una dulce y sensual viejita se me acercase y me dijese ¡Oh! Tengo una cita dentro de un rato Y me preguntaba si podrías dejarme algo de tu sangre ¡Ay, qué rica sangrecita! ¿Sabes qué haría Miriam? Le daría mi sangre, mi erótica sangre No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones ¡Papum! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!